Un punto en el mapa es un destino, un viaje es toda una aventura. Ahora en Blue Jeans, crónicas de viajes. Don Juan Carlos Solarte, buenos días. Sus Mercedes, muy buenos días a todos en la mesa de trabajo y por supuesto a todos nuestros oyentes en Blue Jeans de Blue Radio. ¿Le guardo pepita? Sí. ¿Cómo así, pepita? Pepita de la que trajo el doctor González, que Diego ya se cogió las cuatro. De las cuatro, Juanca, yo te puedo pasar una. Pepita del placer. No, 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 quieto, que necesito dos. Sí, ah, bueno, las comparten, se comparten. Bueno, perfecto. Claro que sí. Muchas gracias, Diego. Un grupo unido. Oigan, hasta eso compártelo. Estoy por las carreteras de Colombia, en este momento me encuentro en la concesión que une Bogotá con el municipio de Melgar, que es nuestra crónica de viaje del día de hoy, estuve en Melgar, muy lejos de Echando Piscinita. Opa. O discotequeando, que digamos que este, por lo que se ha hecho tan famoso este municipio colombiano. Sin embargo, descubrí una Melgar completamente distinta. Salí en mi moto hace un par de días, salí por la autopista Sur, por supuesto, que es lo que une Bogotá con Melgar. Esa salida de Soacha, por Dios, que hay que hacer algo en algún momento porque está desastrosa, está con un caos vehicular impresionante, pero una vez superé Soacha, la verdad es que la concesión está buenísima. Es una vía doble, una calzada en doble sentido, toda hasta Melgar, lo cual pues la hace muy segura y muy rápida, además. Y una vez llegué a Melgar, hombre, me encontré con unas cosas fantásticas. Yo quiero que escuchemos a Ángela Carina Bocanegra, ella es la secretaria de Turismo del municipio de Melgar, que nos cuenta un poquitito qué es lo nuevo de Melgar. Adelante, Carina. Muy buenos días. Lo nuevo que el municipio de Melgar tiene es un tema multicultural y biodiversidad. Melgar no debe cambiar su perspectiva y le apunta a un tema ecológico, a un tema de turismo de naturaleza, a un tema de agroturismo, una fusión de turismo de naturaleza, donde tenemos lo ecológico y lo agro. Acá Melgar tiene una posibilidad, tenemos bosques, tenemos aves, tenemos un sinnúmero de especies que la gente desconoce y que nos permite dejar de estar en la zona urbana para pasar y convertirnos o sumirnos en un tema de naturaleza. O sea, vamos a vivir un Melgar de tranquilidad, un Melgar de paz, un Melgar de amor, que en estos momentos de la vida creemos que son importantes para los seres humanos. Entonces, vamos a combinar el tema de la diversión, pero le estamos apuntando a un turismo de tendencia, a un turismo de tranquilidad. Y pues aprovecho esta oportunidad para que quienes me estén escuchando se den la oportunidad de venir al municipio de Melgar y se den cuenta que Melgar tiene con qué y que le aporta a Colombia y le aporta a La Paz. Oiga, un municipio que se encuentra ubicado a más de 300 metros de altura sobre el nivel del mar, lo que le permite tener un clima privilegiado. Pero una de las cosas que descubrimos de esta Melgar distinta que queremos hoy llevarles a todos nuestros oyentes es que hay pisos térmicos en Melgar. O sea, yo me quedé en un hotel que se llama El Reposo, que está apenas a 600 metros de altura, y ahí hace frío. No tuve que utilizar ni aire acondicionado ni ventilador. Delicioso, o sea... Fresquito, que decimos los rolos. Una single bed, me imagino, ¿no? No, solito además, solito además, Diego, ¿no? Vamos a aclarar. Oiga, oiga, delicioso los pisos térmicos de Melgar, eso fue una sorpresa para mí. Cositas que ustedes no pueden dejar de hacer en Melgar cuando lleguen. Vayan a La Caperucita, eso queda en el marco de la plaza, y se toman una avena con mantecada. ¡Un rico! Delicia de mantecada, de lo mejor que he probado en Colombia de mantecadas, lo de La Caperucita. ¡Delicioso! Anoche tuvimos para terminar una acera muy especial en Playa Alta, un muy buen restaurante con el señor alcalde, y descubran una Melgar diferente. Esa es nuestra invitación del día de hoy en Crónicas de Viaje. No lo contemplen solamente para echar piscinita y para discotequear. En Melgar hay mucho que hacer y mucho ecoturismo por descubrir. Así que nuestra Crónica de Viaje, Melgar-Tolima.